Hoy anunciamos un proyecto que subraya la importancia de mi llamado a convertir en tarea de todos el desarrollo económico y la creación de empleos en Puerto Rico. Un proyecto cuya magnitud no dependerá solamente del gobierno, sino también de las comunidades. Se trata de la revitalización de seis frentes marítimos o malecones y dos poblados costeros, todos ubicados en comunidades que en mayor o menor grado luchan contra el rezago económico. Los frentes marítimos son los de Arroyo, Cataño, Nahuabo, Patillas, Salinas y Santa Isabel. Y los poblados costeros son los de Boquerón en Cabo Rojo y La Parguera en Lajas. El componente más obvio del proyecto es el de la inversión pública en las obras y los empleos que creará. La revitalización de los seis frentes marítimos y de los dos poblados costeros creará sobre 300 empleos en las distintas etapas de construcción, así como casi 145 empleos permanentes una vez estén concluidas las obras que incluirán bulevares, paseos, plazas y áreas de juego, entre otros desarrollos. La inversión suma 26 millones y medio de dólares. Los frentes marítimos de Arroyo, Nahuabo, Patillas, Salinas y Santa Isabel recibirán 2.5 millones de dólares cada uno, el de Cataño y el poblado de Boquerón 5 millones cada uno y La Parguera 4 millones. Estas obras serán posibles gracias a una asignación legislativa del Fondo de Mejoras Públicas que creé el año pasado. Gracias por ver el video.